Desde primeras horas de este viernes en el sitio conocido como la Puerta del 11 se registran bloqueos por parte de las comunidades de la vereda Los Laureles que reclaman ayudas humanitarias del gobierno distrital. Esas son imágenes de la protesta que comunica el sector urbano de Barranca Bermeja con el corregimiento del centro. Los manifestantes reclaman la presencia del gobierno del alcalde Alfonso Eljas Manrique para lograr acuerdos.